Tenemos un reloj hecho con PCI, miren que aquí tenemos los segundos y hemos tratado de darle la velocidad muy parecida a la velocidad que tienen los segundos de un reloj convencional. Miren que aquí va de 1 a 60 los segundos y va cambiando aquí los minutos y luego cambia a las horas. Vamos a que funcione un poquito más rápido para que puedan verlo como cambia a horas y vamos a verlo más rápido para que pueda ver el cambio a horas. Miren, entonces aquí lo hicimos más rápido. Entonces miren que aquí ya cambió 43 minutos y ahí ya cambió una hora. Ustedes lo pueden observar como va cambiando, pero entonces le dimos mucha velocidad. Y vamos a dar otra perspectiva de mostrar los microsegundos, porque también lo hicimos mostrando los microsegundos. Vamos a darle un poquito menos de velocidad y aquí estamos mostrando los menos microsegundos. Siempre lo muestra 1, 2, 3, 4, 5 y cambia. Entonces miren que va de 1 hasta 5 cambiando. Entonces ahí ya cambió un minuto, dos minutos y vamos a ponerlo un poco más lento para que ustedes puedan observar los cambios de los microsegundos. Esto sería los microsegundos a milisegundos. A 5 cambia acá a 1. Esa sería la forma como hemos establecido los un poco más rápidos. Entonces aquí calculando a ojo, digamoslo así, hemos tratado de hacer un reloj. Miren que aquí queda muy rápido. Entonces se puede hacer un reloj. Entonces se puede hacer un reloj. Puedan hacerle variaciones. Y miremos acá hasta los segundos. Tratando de llevar este mismo ritmo. Entonces miremos cómo se hizo. Se hizo con for anidado. Mire que el primer for es de 1. El primer para, perdón, es de 1 hasta 12 porque las horas en este reloj van hasta 12. Y luego cambiarían a 0. Ahora le hacemos el ciclo principal. Aquí tenemos los minutos que van hasta 60. Los segundos que van hasta 60 también. Y los milisegundos que van hasta 5. Y aquí adentro se hizo un ciclo para. El cual nos sirve para darle la espera. Entonces se puede hacer un lenguaje más avanzado con otras técnicas. Pero aquí le dimos un retardo. Esto se llama un retardo. Y escribimos hora, minuto y segundos. Para que el reloj quede, 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 como los relojes que son en teoría infinitos, de un ciclo infinito. Hacemos un fin mientras. Miremos aquí. Miremos si nos sirve con verdadero. Correcto. Entonces un mientras verdadero. Daría la ejecución. Y vamos a darle la velocidad poca para que él pueda... Entonces vamos a darle la velocidad para que... Veremos la velocidad para que ustedes aprecien cuando él cambie. Llegue a la hora A12 y vuelva a empezar el reloj. O sea, cuando haga un día. Entonces miren que aquí tiene la velocidad. Y aquí estamos. Aumentando la velocidad. Llevan 7, 8, 9 minutos. Luego cambiaría una hora. Aunque todavía está muy lento para lo que queremos hacer en el video. Vamos a hacerlo más rápido para que podamos ver el cambio de las 12 horas. Miren que haría apenas va por 36 minutos. Vamos a acelerarlo un poco más. Quede mucho más veloz. Ya cambió una hora. Y así cambiaría hasta llegar a... A 12. Miremos si nos permite... Entonces ahora van a los 3. Miremos si nos permite ver el diagrama de flujo mientras él corre allí. Entonces miren el diagrama de flujo. Un for... Unos paranidados. Aquí es mientras verdadero. Para que sea el ciclo infinito. Y aquí está el primero que son. El retardo. Aquí están los milisegundos. Y lo muestra el conteo. Miremos cómo va la ejecución. Ya por 6 horas va por la mitad. Entonces miren aquí los segundos, minutos y horas. Este es un reloj básico en PSI. Miremos la ejecución aquí cómo va. Ya por 7 horas. Y después de las 7 horas cambiaría. 8, 9, 10. Aquí va por la 9. Para que no perdamos el momento. 10. Igual a 10. 10. 11. 12. Y cuando cambie a 12. Luego seguiría otra vez desde 0. La 0 horas. Igual usted lo puede modificar para que... Muestre las 12 en vez de 0. Ahí llegó a la 1. Bueno, entonces parémoslo ahí. Es un ciclo infinito. Pero esta es la idea, ¿no? Pueden ponerle como ustedes quieran. Pero esta es la idea básica del reloj. En el reloj en PSI. Con lo que mire la velocidad que tenía. Más o menos esta. Queda un poquito más rápido los segundos, pero... Ahí lo pueden comparar. Entonces, este es un reloj con ciclos anidados que lo pueden mirar ustedes con PSI. Para que ustedes, pues, despierten su... O tengan otras alternativas para programar. E imaginen nuevas cosas. Este es un reloj tentativo con un... Un retardo aquí para poderlo mostrar. Como si fuera un reloj... De los que mostramos acá. Muchas gracias.